Música Hola que tal, bienvenidos al capítulo número 24 Ya ni me acordaba cuantos episodios llevamos de nuestra aventura por la región de Nalio Nuevamente una disculpa, ahora si me tardé mucho en subir video Pero la buena noticia es que a partir de este momento Ahora si retomamos el ritmo que teníamos antes De subir por lo menos dos videitos a la semana, un gameplay Y después algo relacionado ya sea a colecciones o a animalitos Y pues bueno vamos a comenzar Este es nuestro primer video del año Lleva un poquito tarde pero ya andamos ¿No? ¿Cómo les fue en estas fiestas? Espero que bien Vamos a arrancar ahora si los combates Porque viene la vallenita esta Wildmer Pero ya la confundimos Según ahí ya le bajamos más de la mitad Así que ya no deberíamos tener problema La lewisita es tipo gas Creo que esa si nos hace daño ¿Verdad? No sé si por ser Psíquico o Hada La verdad no sé Pero ya se fue De cualquier manera fue efectivo Pues una tercera parte si nos bajó Vamos a tratar de Pues que nuestros Pokémon lleguen ya Al nivel 40 Vamos ahorita por esta ruta marítima Hacia la derecha ¿No? Hasta donde topemos Y pues parece que va a haber muchos entrenadores por aquí Así que Eso siempre nos viene muy bien Ir subiendo De nivel Por ahí Godzilla ¿No? Sería el que nos falta evolucionarlo Ya para que llegue a Tiranitar Y ahora si El equipo este Pues completamente Evolucionado Lo que es la cadena evolutiva de la vallenita Si me acuerdo que Tienen muchos muchos puntos de salud ¿No? Entonces Si les absorbemos La verdad si nos llevamos un buen bocado Y subimos muchos muchos puntos de salud Así que Viene bien Absorberle A este Vallenato Ahí está Subimos bastante Y ya se fue Muy buena experiencia 1600 ¿Quién viene? Vaporeon Ahí vamos a tener un poquito de problemas ¿Eh? Porque según yo recuerdo Tiene muy buena defensa especial Y nosotros Solo pegamos por El modo especial ¿No? Entonces vamos a paralizar Pues para ver si pierde turno Y que pegue después de nosotros Y le vamos a ir pegando Poquito a poquito Aguantó muy bien Si es lo que sabía Ya me lo esperaba Aguantó demasiado bien Vamos a pegarle con todo lo que tenemos Pero creo que todo le pega neutro Realmente no No traemos nada contra él Vamos a absorberle con el beso drenaje Ahí está Y todavía va a quedar otro trancazo ¿No? Si no es que hasta dos Aún así dio mucha batalla Es que aguanta muy bien Si hubiéramos sido atacante físico No hubiera habido tanto problema Pero En especial Pues es su fuerte ¿No? De Vaporeon Ya se fue Nos da 1512 Y subimos a nivel 38 Y bueno Vamos a continuar Pues si Ya Al final de este video Les voy a contar Les voy a dar aquí como que Pues la premisa ¿No? De ¿Por qué no estuve Activo En lo que fue Pues el mes de diciembre ¿No? El mes de diciembre Prácticamente El canal tuvo muy poca actividad No fue por flojo No fue por Que me fui de vacaciones O Porque me la pasé comiendo recalentado O de pachanga Ni nada de eso Fue una cuestión Pues de sacar adelante un proyecto Que se dio la oportunidad Y pues había que echarle las ganas completas Entonces de todo esto Vamos a platicar ahorita Al final de este video Vamos a continuar Si es el hombre Pues como es tipo planta Pues si ¿No? Se comió ahí un doble rayo Que es tipo bicho Y se fue rápido No dio mucha experiencia Viene Ah es que no había visto bien Quien era Tentacruel Se me hace que si debe cambiar Es que el tipo agua No tenemos así gran cosa contra él Todavía Come a cero Híjole Chin, chin, chin Y aquí el asunto Y aquí el asunto es que Tentacruel También es un gran defensor Especial No Y tiene mucha velocidad Quien salga Se come un trancazo Si no es que dos No yo creo que va a ser Juancho El que sigue es un come a cero Eso es obvio Porque ya nos quería rematar Ahí está Tipo veneno Por eso le hizo tanto daño ¿No? A A Gardeward Híjole Pues vamos a ver Si es que es muy rápido Es muy muy rápido Está en el 36 Tampoco está tan manchado Pero Pues si Ya nos hizo mucho daño Más vale que se vaya con ese excavar Y así fue No sé si en esta ruta Nos encontremos a los cromáticos Creo que no Creo que por aquí no salen todavía Viene el uricolo Vamos a echarnos un gambiecito ¿No? Es tipo planta Godzilla Se nos está quedando atrás Ahorita vamos a tener que sacarlo Es que es una ruta marítima Todos van a ser de agua Y él es súper súper débil Al tipo agua Esa es la cuestión No es que no lo quiera sacar Es que Se lo van a llevar Y si lo saco Y lo cambio Pues el que salga al cambio Se va a comer por lo menos un trancazo Si no es que hasta dos Entonces No sé qué tan larga sea la ruta Vamos a ver Vamos a tratar de recorrerla toda Sin tener que regresar Al centro Pokémon Y bueno el uricolo Ya leí mucha lata Vámonos ya Quería curarme con él Pero me tardé mucho Vámonos Este si va a dar O bueno Más o menos Menos de 1.400 puntos Entonces de este lado Se va a ver muchos entrenadores Ahí estas islitas Habrá algo escondido por aquí Vamos a apretarle A ver qué tal Vean aquí Aquí nada más no Nada más cabe uno así A ver este cuate Un nadador Y es que Amazing Ya viene ahorita Este pues Un poquito débil Y Godzilla Lo otro hay que sacar Es que está en nivel 35 Se me está quedando Con que lleguemos a 40 ya Ahí evoluciona En esta versión En este hack Porque realmente Creo que Evoluciona mucho después En versiones oficiales Ya viene un Seaking Teóricamente No pega tan tan duro Vamos a probar Uy Nos salvamos de una hidrobomba No me acordaba Que tenía hidrobomba No Otra hay que correr Lo malo Es que ya pusimos El de clima Y le va a pegar También a nuestro compañero Que salga Qué barbaridad Qué barbaridad El que salga Ahorita se va a llevar Una hidrobomba Así que tiene que ser Juancho Fuerzas Y ahí está la hidrobomba Y ahora sí había atinado Tuvimos mucha suerte Hace rato No la aguantaba No, no la aguantaba Hidrobomba No Creo que es el movimiento De agua Con más potencia No 120 o 150 No me acuerdo Y nosotros Le vamos a pegar Pues neutro Pero si hacemos Excavar Hacemos que pierda Un turno Y que se lo lleve También a Tormenta Arena Ahora este cuate Usó Tormenta Qué onda ahí Ah Fíjense Cambió el clima Cambió el clima Ahora ya empezó A llover Estuvo interesante Híjole No sé si Con mordisco Se va Mejor vámonos A la segura Uy Ah caray Que no estaba Él atacando después O tiene nado rápido Es que no me acuerdo Si le estaba pegando Primero Creo que sí ¿Verdad? No Si estaba pegando No me acuerdo Bueno Como sea Acá sin nada De caer Se quedó Juancho Pues nos hizo mucho daño Aquí Doxila Ir a aprender Tierra viva Pues es que Solo es quitarle Escavar Pero tierra viva Creo que es Especial ¿No? Ese movimiento Vamos a A ponérselo Por lo mientras Ya después Vemos La potencia Y eso Y de cualquier manera Traemos el Descavar ¿No? Entonces No hay problema Para eligator Me encantaría Dejar al mío Contra el de él Pero Ya tenemos Cinco puntos De vida Así que No tiene caso Híjole Bajo la lluvia Uy No 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 Este no va a ser Un combate largo Tiene Tiene con que pegarnos Vamos a curarnos Un poco Con Divido Dolor Pero no Es que el mordisco Está muy fuerte Vea nomás Es que baja Más de cincuenta ¿No? No No Nos fuimos Híjole No 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 Pensé Que Tan fuerte Nos fuera A salir Este Feraligator Y tenemos Uno Desmayado Dos Casi Por desmayarse Y Bueno Earthrid Va con mucha Desventaja Pero Vamos a intentarlo Está a media vida No sé si le hayan puesto Hidrobomba Tiene hidrobomba Aguantó Aguantó Pero anda paralizado A ver con doble patada Se me hace que se va a quedar Híjole Ah bueno Por lo menos se paralizo Que barbaridad Que barbaridad Bueno Earthrid Como siempre Vino Al Al Quite Y Pues Salió Victorioso ¿No? Han estado Buenas los combates Todo tipo Agua Aquí En el mar Obviamente Pero Muy buen nivel ¿No? ¿Híjole hasta acá arriba? No No habíamos peleado Con él No A ver Pues vamos a ver ¿Qué onda? Ah Esta es la evolución De la Como arañita Creo que sí ¿No? Tenemos Lanzarrocas A ver si se va Metió agilidad Aunque ya en sí Era más rápida Que nosotros Eh Según yo Si es tipo agua ¿No? También Lástima Que no se fue De un solo golpe Vamos a rematar Si es tipo agua A ver Rayo burbuja Si lo soportamos O sea Oh Apenas Es que no El agua Nos pega durísimo O sea Tierra Y roca Si evoluciona Cambio uno de esos tipos ¿No? Por Siniestro A ver Este cuate También es agua Y roca ¿No? Entonces la tierra La tiene que pegar Vamos a hacer la prueba Y luego fue especial Pues sí Se lo llevó también Ya con eso Pues ya Ya siquiera valió la pena Tiene Blastoise No 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 Podría ser Amazing Eh Tratando de paralizar Y seguramente Y seguramente en este turno Se va Ya no aguanta mucho Máximo un golpe Y eso Máximo Vamos a paralizar Y pues ya Que el que salga Después Eh Saca provecho De esto ¿No? Ni modo Lo tenemos que sacrificar Hay una posibilidad Ahorita De De Si recuperamos Eh Mucha vida Aguantarle Eh Creo que si nos va a salir Depende de que tan duro Nos pegue este cuate Uy Esa protección O sea Que es lo malo Que ya no vamos Ya no vamos a tener Puntos de poder Se me hace Ya nos quedaba un poquito Si Ya nada más nos quedaba uno Eso hizo la diferencia Jamás O bueno Ya tenía mucho tiempo Que un protección No me Eh Afectaba tanto Si Es que esa fue la La diferencia Igual y se puede ir Eh Vamos a ver Bueno Aún así lo libramos Y sube a Nivel Treinta y nueve Pues ha sido un buen Vídeo Para Amazing Ha subido Bastante Ha ganado Muchos combates Se ve bien Se ve rápida Se ve fuerte Da falta Un tramo De esta ruta Andamos Hasta el norte Eh De la región De Naljo Andamos hasta arriba Hacia la derecha Del mapa Se me hace Que ya llegamos Aquí Al borde Si Aquí hay un Arbusto Hay que cortarlo Vamos a ver Que regresar Después Con la máquina De corte Y aquí El guardia Ya nos retó Ya nos retó El guardia Cactun Híjole Lo peor Que nos puede salir Ahorita ¿Saben por qué? Porque Godzilla No solo es débil Sino que no tiene Nada con que pegarle Por lo menos Hacerle daño Antes de morir ¿No? Lanzarrocas Tierra viva Y mordisco Le hacen los mandados A Cactun Tengo una Creepy Un Eh Pokecuento De De Cactun Que es Secuela De Del que ya tengo Ahí en el canal Del Cactun Que se enamoró Y Y la estaba escribiendo Desde noviembre Ya no la alcancé A subir Para ya de muertos Y Se quedó ahí En el congelador Ahorita está terminada Pero falta toda la edición Y no No la he podido subir Espero Ahora sí Esta o la próxima semana Más tardar Poderla subir O sea Ya estaba desde Desde noviembre Pero ya vieron que En diciembre Pues no No pude Meterle al canal Como estamos acostumbrados Y pues ahí está Guardada en la computadora En sus ojitos de Word Ahí lo escribí Y pues es hora ya De De editar ¿No? Hacer el video Próximamente Ojalá que sí ya De cualquier manera Les digo ya Ya estoy Más ligero De chamba Y Vamos a retomar El ritmo Que teníamos antes Del mes de diciembre Que sí estuvo fatal Pero vale la pena Vamos a ir subiendo Videitos De eso Dusklox Bueno No sé si soy mal de ojo Pero pues el que tenía Que escapar Era él No yo Y Sigue subiendo Nuestro Pokémon Estrella Vamos a ver Vamos a ver Que hay acá arriba Ah Estuvo bueno Eso que nos dice Que nos cortemos bien Aquí se me hace Que este guardia A ver Que es lo que Nos va a pedir Ah Esa es la liga Aquí ya es para la liga Ok ok Entonces no nos dejan pasar Típico Por lo de las medallas Y bueno Pues yo creo Vamos a ir dejando Por aquí este video Voy a dejarles aquí Mis redes sociales Y voy a aprovechar Para comentarles Que pues lo que me tuvo Tan tan Pues ocupado El mes de diciembre Fue que Chapispechop Ahora sí es una realidad Pasamos de Tienda En línea A ahora sí Tener una tienda física No Un local Eso fue lo que yo Estuve haciendo Pues este mes Me demandó Muchísimo tiempo Y pues próximamente Voy a estar subiendo videos Ahora sí De nuestra tienda De verdad Chapispechop Tienda de Accesorios Alimentos Y mascotitas ¿Verdad? Claro que sí Ahí les voy a estar Platicando Cómo estuvo todo esto Y pues vamos a ir Subiendo videos Vamos empezando Pero ya está Ya tenemos local Tenemos local Ya tenemos producto Y pues ya hicimos Nuestras primeras ventas ¿No? Entonces estoy muy feliz Quería compartirlo Con todos ustedes De cualquier manera Se queda la tienda En línea Y ya para cerrar Vamos a pasar A mandar saludos Un saludote A Virmi Trace Y a Valentina Núñez Por pasar a checarse Los videos del canal Un saludote a ellos Y muchas gracias A ustedes Por llegar hasta este punto Del video Yo ya me paso A despedir Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!